Bueno, ahorita ya ordenamos a la Secretaría Técnica que pudiera elaborar el dictamen de esta iniciativa con las observaciones que ya remitieron las diferentes dependencias del Estado. ¿Precisamente las observaciones que se hicieron, cuáles se considerarían más, que abonarían más a esta ley para modificar alguna... Bueno, prácticamente las observaciones que hicieron las diferentes dependencias fue más de forma que de fondo. La iniciativa ya tiene establecido todos los derechos que son en el propio joven y ellos comentan que es una iniciativa viable para la cuarentena cuatense, pero las observaciones simplemente son de forma.